Un yihadista, un islamista, un fundamentalista islámico, ahora dicen que si era una persona, que si tenía algún tipo de problema mental, que si lo cura, que si no lo cura, lo que está claro es que mató porque consideraba que todas las personas en una sociedad democrática en la que se tendría que estar no solamente respetando sino defendiendo los derechos fundamentales tenía que creer en Alá y además aquellos que fuesen infieles tenían que morir, no son palabras mías, son palabras suyas, un asesinato de un terrorista en un ataque o atentado terrorista islamista yihadista, vale, y esta es la traducción de Pedro Sánchez, quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido, no asesinado, por lo visto según Pedro Sánchez es fallecido, vamos, básicamente como si en medio de un atentado, en medio de un ataque terrorista, te hubieses caído del andamio, bueno pues esta es la traducción que hace Pedro Sánchez, fallecido en el terrible ataque, según él no es atentado, no es atentado terrorista, de Algeciras, deseo una pronta recuperación a los heridos, todo nuestro apoyo al trabajo que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por cierto, a las que les han dicho que no pueden utilizar perfiles religiosos, raciales, etcétera, en las identificaciones porque dicen que eso es racismo, no, no es racismo, es acotar la búsqueda, va y resulta que si tú buscas en los defensores de Soria, buscas un yihadista, encuentras muy pocos, pero si los buscas entre el colectivo islamista, que normalmente es musulmán, va y resulta que tienes más probabilidades de encontrar y como en un Estado de Derecho, porque España no es una dictadura, nunca jamás se le va a hacer nada a nadie, hasta ahí podríamos llegar por el hecho de profesar una religión, sino que lo que se van a hacer es buscar indicios de esa radicalización a través de webs, etcétera, solamente se actúa contra el yihadista, nunca jamás contra nadie por su religión, ¿vale? Pero eso es lo que le están impidiendo hacer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la reacción de Pedro Sánchez y llega un momento en el que ya te llegas a plantear si en España nos hemos vuelto todos locos. Vamos a ver, las verdades existen, la realidad existe, es decir, esta historia de yo modulo, manipulo, tergiverso cualquier cosa y me sale un mensaje maravilloso para que lo que yo quiero políticamente se llama falsedad y se llama bulo. En España y en todo Occidente tenemos un problema y lo tenemos, como han dicho tanto Alberto Núñez Feijo como Santiago Abascal, lo tenemos con un yihadismo, con una corriente terrorista que viene de un fundamentalismo muy concreto, del fundamentalismo islamista. No viene de otra cuestión, no viene en otra religión. ¿Que puede haberlo? Pues claro que puede haberlo. ¿Que los fundamentalismos son todos malos? Pues claro que son todos malos, pero al que nos enfrentamos es a este. Y esto no es un señor que fallece, esto es un señor asesinado. Y esto no es un ataque, no, es un atentado terrorista. Eso es lo que es, eso es lo que es. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Y mientras sigamos con estas historias no podremos ni acotar los perfiles donde están los peligrosos, ni podremos detenerlos de una forma rápida. Por cierto, todavía está la duda, sé que el Ministerio Interior lo ha negado y lo ha negado además por todas partes y airadamente. Dice, no, no estaba en seguimiento. Bueno, miren, lo que sí que sabemos y eso es seguro, es que este señor ya intentó entrar otra vez y fue devuelto, ¿vale? Se volvió a colar y una vez colado de nuevo se volvió a intentar devolver. Y Marruecos, perdón por la expresión, nos enseñó una peineta. Eso es lo que sabemos y eso está confirmado al 100%. Que este señor estaba en un expediente de expulsión y tendría que haber salido. Por cierto, luego Marruecos nos envía datos de este señor, menos mal que no era suyo. Menos mal que no era de Marruecos y entonces ¿por qué tienen la capacidad de enviarnos datos? Ah, porque pasaban por ahí, ¿no? Con paloma mensajera. Es decir, perdón por la expresión de nuevo, pero estamos haciendo el canelo en un tema que es de una máxima gravedad. Cuando va a entrar gente en un país que la inmigración legal es buena y sí, la ilegal es mala, sí, por eso se llama ilegal, lo que tienes que hacer es controlar que la gente que entra no tenga un perfil potencialmente delincuencial o no sean ya delincuentes. ¿Se nos podría haber colado esta persona exactamente igual? Esta quizás sí, pero otros muchísimos ya les digo yo que no. En España se han desmantelado más de mil, mil unidades desde los atentados del 11M. Unidades islamistas y jihadistas. Más de mil. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo. Si impedimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacer su trabajo. Si permitimos una política de puertas abiertas. Si no hay control en las fronteras. Por cierto, otro dato. En cuatro años Pedro Sánchez ha pagado 320 millones de euros a Marruecos para que ejerza el control de las fronteras que tenemos que hacer nosotros. Porque son nuestras fronteras. ¿Y por qué se lo estamos pagando a ellos? Porque así quedamos muy bien y si ocurre algo al otro lado de la valla es problema de Marruecos. Y así puedo vender que soy el señor más social. Ah, muy bien. Una gran política. Resultado. Le ha dado el control de las fronteras a quien dice que Ceuta y Melilla son suyos. Es usted un pedazo de genio, señor Sánchez. Un pedazo de genio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se nos cuelan. Evidentemente. ¿Saben los dos puntos por los cuales se ha incrementado en un año en el que ha bajado la entrada de inmigrantes? ¿Es verdad? ¿Saben los dos puntos por los cuales se ha incrementado? Por tierra, en Ceuta y Melilla. Qué casualidad. Qué curioso. Anda, justo donde hizo el acuerdo Pedro Sánchez con el rey Mohamed de Marruecos de que no iban a entrar más. Qué curioso. Los dos únicos puntos en los cuales se ha incrementado la entrada de inmigrantes. O nos empezamos a tomar esto en serio y dejamos de hacer este tipo de cuestiones. Los asesinados no fallecen porque pasa una gaviota y los tira de un andamio. No. Fallecen porque ha habido un asesino que los ha asesinado. O nos tomamos en serio el control de las fronteras. O nos tomamos en serio que en una sociedad democrática y liberal, en una democracia liberal, se tiene que mantener el estricto control y defensa de los derechos fundamentales o seguiremos teniendo este tipo de cuestiones. Empezamos.